El día de hoy vamos a hacer estos ricos pancakes con miel Si podemos llamarle miel a lo que venden en los supermercados Vamos El día de hoy vamos a hacer unos ricos pancakes Entonces los ingredientes que necesitamos son Harina de trigo Mantequilla Leche Huevos Un recipiente en donde hacer la mezcla Un batidor o un batidor eléctrico o en una licuadora En este caso vamos a usar un batidor eléctrico ¿Listo? Comenzamos Bueno lo primero que hacemos es apartar la clave de los huevos Lo siguiente que hacemos es una batidora a mano o una batidora Batir hasta punto de nieve Comenzamos Hasta que nos quede punto de nieve Lo siguiente que hacemos es agregar la leche Bien Un poco Un poco Esto Con un batidor empezamos a mezclar Después de esto Agregamos ahora si la yema de los huevos Y volvemos a mezclar Listo La cantidad en este plato pues no alcanza para dos mezclas Lo que voy a hacer es pasar la mitad así Ahora siguiendo Agregamos la harina y la tamizad Después agregamos la harina Y la tamizad Después agregamos la harina Próximamente unos 100 gramos para con estos dos huevos Y la leche unos 20 milimetros de leche Vamos a lo leer Esta mezcla me parecía O eso Es igual que la de los huevos La diferencia es que esta no la freímos Con un montón de aceite Acá ya agregamos la leche Que nos quede más fuerza Y se queda así, líquida No líquida líquida pero si con algo espesor Bueno, listamos la otra mezcla Mezcla Y hacemos el mismo procedimiento Con la harina Si nos llega a quedar muy líquida Agregamos otro poco Un poquito de harina Y así la espesamos Y si nos queda muy fuerte Pues un poco más de leche Veamos la diferencia Esta que nos quedó lo que es Y esta quedó muy líquida En esta caso vamos a agregar un poco más de harina Nos queda un poco más espeso Y nos queda acá Bueno, ahora pues seguimos Vamos a poner una sola y la otra Si nos cabe en el recipiente Que ahora esta En este caso pues como no ocupo en uno solo Pues por eso se dividió en dos Al momento de hacer la mezcla Pues se riega demasiado como Detallaron Pues ahora si ponemos en uno solo Pues ahora si ponemos en uno solo Pues ahora si ponemos en uno solo Para despervertirlo en la casera Y ahora antes de pasar al sartén Agregamos la sal En este caso agregamos esta proporción de sal Un poco de mantequilla A ver la punta Y batimos nuevamente Probamos Y verificamos que nada Ya quedamos bien de sal En este caso Yo Exacto Bueno, la sartén la ponemos al fuego Y agregamos un poco de mantequilla lo vamos a freir una de las mantequillas para que no nos quede pegada a la masa bueno, y empezamos a vertir la mezcla dejamos dejamos a fuego medio bajo listo ahora, cuando vemos que esta parte ya esta dura lo que hacemos es esto siempre a fuego medio bajo si vemos que ya no te va a salir humo de la... pero ahora, bajamos el juego que ya es demasiado lo editamos ponemos y así seguimos con el siguiente ya, a veces hace el volteo y volteamos nos queda doradito y así seguimos hasta terminar la mezcla y así es 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 vamos a agregarle pueden agregarle chocolate pueden agregarle miel vamos a agregarle las papas y así es y así es no mucho pero es que las las azúcares malas y pues la miel que venden realmente no es miel pura entonces pues tomamos las 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 cuestiones glucosa y el colorante pues tiene pendiente con eso acá esta ya terminada listo y así tenemos terminados nuestros nuestros panques bueno y así terminamos nuestros ricos panques recuerden el tamaño depende de con la cuchara que hagan la cuestión entonces se dan cuenta que con éste eché todo el resto de mezcla de cada restante y así formamos una miel gigante listo recuerden la pueden acompañar con jugo naranja chocolate café disfruten les quede tan rico como éstas y nos vemos en un siguiente video no olviden suscribirse dejar comentarios acá abajo dudas inquietudes compartir el vídeo es lo más importante y a la próxima compañera chao chao y compañeras chau 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 chau